Con el pie derecho, el equipo de segunda división de la zona sur Puerto Golfito Fútbol Club avanza positivo en las semifinales de la Liga de Ascenso. El fin de semana se disputó el primer partido a las semifinales del torneo de apertura. El cuadro sureño ganó 2-0 a su similar de Cariari Pocosí, con anotaciones de Steven Petrel y Davis Jiménez. El siguiente compromiso será ese sábado 5 de diciembre en el estadio Eval Rodríguez. Con esto, el representativo de Golfito tiene muchas posibilidades de lograr su pase a la gran final. Si logra mantener este marcador, empatar o incluso perder, ya prácticamente tendría su clasificación.